Último momento Último momento Mucha atención a este informe especial Noticia en desarrollo operativo de impacto en el Merendón Allá en San Pedro Sula La señal es algo difícil en esta montaña del Merendón La llamada telefónica también es algo difícil Esto en el Cerro del Merendón Pero que sea Zulicali que nos adelante Quien están realizando estos operativos Y también se habla de 5 personas ya detenidas Vamos con ustedes Zulicalix Muchas gracias compañeros de los estudios Televidente te hable como habla Televisión Digital En estos momentos una operación de impacto en curso Estamos ubicados aquí en el sector del Merendón Una zona bastante montañosa Donde en este momento se ha procedido a efectuar diversos allanamientos En esta zona que usted está observando en estos momentos Estamos en las cercanías desde una especie de cuartería En donde una gran cantidad de elementos se han introducido Hasta esta zona del Merendón En donde ya en reiteradas ocasiones Pues han estado desarrollando fuertes operativos Con resultados bastante, bastante notorios Y en estos momentos pues no es la excepción Como les digo Se está hablando de que habrían líderes de estructuras criminales Que estarían siendo capturados en estos momentos ya al interior Como les digo De una especie de cuartería aquí en la zona norte del país Obviamente esta es una operación en desarrollo Habría pues armas de grueso calibre también decomisadas La señal pues es un poco débil en este sector Pero de igual manera estamos junto al Toro Mengíbar Enviando video de apoyo Para que ustedes puedan darle seguimiento A esta fuerte operación Que como les digo Que se está desarrollando exactamente aquí en el sector del Merendón Muy cerca de donde se llama El sector de la San Isidro Así se le nombra a esta zona El sector de la San Isidro Así que pendientes Porque habrían al menos unas cinco personas capturadas Y como les digo Armas de grueso calibre Municiones también decomisadas Pendientes de más detalles A través de HCH Con las imágenes del Toro Mengíbar Nuevamente con ustedes al estudio